En el Flores de Ríos, seis partidos ha jugado el Municipal Limeño y seis victorias. Son 18 puntos y ese es el primero. Yair Delgadillo en la portería de Evercoto del Fuerte San Francisco, pues marcaba al minuto 35. Después llegaría siete minutos más tarde. El equipo local del Municipal Limeño iba a conseguir una bonita combinación. Dani Cerros, ¿cómo le dejan la pelota en una especie de pared para vencer a Evercoto y poner el 2 a 0? Y al 64 vendría este centro y un toque de cabeza. ¿De quién? De Javier Fermán. Vaya, ¿dónde la puso? Y terminó ganando el Limeño, que comparte liderato con el Alianza. Son los resultados después de nueve jornadas. Nos vamos hasta...